¿Qué tal amigos? Muy buenos días tengan todos ustedes, muchas gracias por la invitación de Sinergia Inteligente para estar participando el día de hoy con ustedes con este tema, el IVA en la industria de la construcción, aspectos fiscales, laborales, también podemos tocarlos, claro que sí, el día de hoy será más, estará enfocada este análisis de la industria de la construcción pues al efecto del IVA, estaremos checando ahí algunos puntos interesantes, cómo está diseñada la temática del día de hoy, bueno estaremos hablando de lo que es la industria de la construcción en general, aspectos muy particulares de esta industria, después hablaremos un poco del impuesto al valor agregado en términos generales y por último vincularemos este impuesto con las obligaciones que tienen en la industria de la construcción, pareciera ser que se maneja como cualquier otra actividad pero tiene sus detalles, vamos a estar viendo en relación con construcciones sujetas al impuesto, construcciones de casa habitación que se encuentran exentas, lo sabemos y aquellos que realizan servicios parciales de construcción, entonces van a ser tres temas interesantes que al final me gustaría que se llevaran los elementos para poder llevar un mejor control y una mejor determinación del impuesto al valor agregado, nos hemos encontrado varias situaciones en las que de manera general, se los comento entrando un poquito ya el tema, de manera general se utiliza la proporción cuando se realizan actos grabados exentos y perdemos por una falta de control interno interesantes acreditamientos en materia de IVA, entonces vamos a estar platicando un poquito de ellos, va a ser interesante que lo tomen en cuenta y pues damos inicio con estas generalidades, cuáles son nuestras disposiciones aplicables en la industria de la construcción, bueno primero el código de comercio, vamos a ver en qué sentido, también es el código civil federal y local aunque de manera muy particular estaremos hablando del contrato a precio alzado, del contrato a puestos unitarios y la ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma y su reglamento cuando se trata de trabajos que se realizan con entidades de la administración pública federal, entonces ese es el tema, el asunto que estaremos tocando el día de hoy, bien, primeramente vamos a señalar lo que señala el código civil federal para determinar si lo que estamos realizando nosotros es un acto de naturaleza federal o un acto de naturaleza local, es decir, si corresponde a las entidades federativas su regulación o bien al gobierno federal, el artículo 13 del código civil federal establece que la determinación del derecho aplicable se hará conforme a las siguientes reglas, la forma de los actos jurídicos se regirá por el lugar, por el derecho del lugar en el que se celebre, sin embargo podrán sujetarse a las formas prescritas en este código cuando el acto deba tener efectos en el DF o en la república tratándose en materia federal y por último la fracción cuarta establece que salvo lo previsto en las fracciones anteriores, los efectos jurídicos de los actos y contratos se regirán por el derecho del lugar en donde deben de ejecutarse, entonces el primer punto es que en materia de la construcción se realiza un contrato, entonces este contrato es un acuerdo de voluntades, por lo tanto es un acto jurídico, en los actos jurídicos siempre interviene la voluntad de las partes, entonces por lo tanto si es un acto jurídico el contrato, por lo tanto la fracción cuarta establece que esos actos jurídicos se deberán regir por el derecho del lugar donde se celebren, entonces los contratos de obra tendrán que ser regulados, establecidos considerándose las disposiciones de cada entidad federativa, ojo estoy hablando sólo de los contratos de obra, ahorita vamos a ver por qué, primero el código civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, que es el lugar donde nos encontramos físicamente ahora virtualmente en varias partes de la república, por lo cual tendríamos que acudir a cada código de la entidad federativa donde se encuentre para conocer la regulación a este respecto, señala el artículo primero de aquí del Estado de Puebla, el código regirá en todo el territorio del Estado de Puebla las relaciones y situaciones jurídicas civiles, y en el capítulo duodécimo del contrato de obras a precio alzado, en su artículo 2533 señala, el contrato de obras a precio alzado, cuando el empresario dirige la obra y pone los materiales, se sujetará a las siguientes reglas, entonces en esta situación, si lo que nosotros estamos celebrando es un contrato de obra a precio alzado, la regulación del mismo se encuentra contemplada en el código civil de la entidad federativa, ¿por qué llegamos hasta el código civil de la entidad federativa? Porque el artículo 13 del código civil federal establece la cuestión del derecho aplicable en cuanto a los contratos debe de atenderse al lugar donde se celebre. Entonces, este artículo 13, en su fracción cuarta, establece la entrada para que en relación con el contrato de obra, pues se sujete a las reglas del código civil, en este caso del estado del pueblo. Entonces, por eso va la pauta, va la cascada de disposiciones del contrato de obra, que es el que celebran generalmente este tipo de la industria de la construcción, celebra su contrato de obra a precio alzado, y ahorita vamos a ver qué significa eso, y por lo tanto las disposiciones que regulan ese contrato se atienden al lugar en donde se celebre. Ahora bien, ¿cuáles son las reglas a que deben de sujetarse cuando el empresario, aquí no le llama constructor, no le llama contratista, no le llama de alguno de esos términos que nosotros conocemos, beneficiario de la obra, no? Aquí, simple y sencillamente, el código civil lo denomina como empresario, el que dirige la obra y además también pone los materiales, se sujetarán a las siguientes reglas. ¿Cuáles son estas reglas? De manera general, son distintos articulados los que se manejan, pero de manera general podemos señalar que se otorga por escrito, no requiere para este tipo de contrato de obra que se tenga que celebrar ante notario público, si no es por el estilo, ¿no? Para nada, simple y sencillamente se otorga por escrito, incluyéndose en él una descripción pormenorizada de toda la obra que se va a desarrollar y cuando sea necesario el plano diseño y presupuesto de la obra. Entonces, desde el código civil nos establece que al contrato a precio alzado deberán incluirse en él mismo la descripción de la obra y los presupuestos e inclusive los planos o diseños, ¿ok? Bien, el empresario que se encargue de ejecutar alguna obra por precio determinado no tiene derecho a exigir después ningún aumento, aunque lo haya tenido el precio de los materiales o de los servicios. ¿Qué significa aquí? ¿Cómo es un contrato de obra a precio alzado? Eso es lo primero que tenemos que comprender. Un contrato de obra a precio alzado significa que yo me comprometo a construirte un inmueble por el valor de 800 mil pesos o un millón de pesos o 10 millones de pesos. Entonces, por lo tanto, tú ya sabes que por esa construcción, por esa construcción me vas a pagar 800, un millón o 10 millones de pesos. De tal manera que yo, después de terminada la obra, no tengo ningún derecho a cobrar algo adicional, ni por aumento de los salarios, ni por el aumento de los materiales. Por eso se llama contrato de obra a precio alzado. Es decir, lo que me cueste, por eso el ingeniero, el arquitecto, cuida mucho la cuestión de sus presupuestos cuando celebra este tipo de contratos. ¿Por qué? Porque no puede cobrar algo adicional. Entonces, cuando nosotros tengamos en materia contable, por registros, por la cuestión fiscal, etcétera, la fuente de todo lo que estamos nosotros registrando es un contrato. Entonces, este contrato, observar que esté por escrito y observar si fue a precio alzado. ¿Por qué? Porque es todo lo que vamos a poder cobrar. ¿Ok? Ahora, el siguiente punto. El perito que realiza el plano diseño y además ejecute la obra, no puede cobrar por el plano diseño salvo que no la ejecute. Entonces, por un lado tenemos el diseño o los planos, las maquetas y por el otro la ejecución de la obra. Si el que va a ejecutar la obra es el mismo que diseñó los planos o maquetas, ni siquiera tiene derecho al cobro por tales diseños. Entonces, tengamos cuidado ahí porque ha sucedido que para efectos de obtener obtener alguna deducción o alguna situación ahí necesaria, bueno, pues establece que el plano y diseño, si él ejecuta, no tiene derecho al cobro de los honorarios. Pero, si no la ejecuta, entonces, válidamente tiene derecho a cobrar esos honorarios. Entonces, aquí es simple y sencillamente el código civil, una guía que nos ayuda a poder vislumbrar qué es lo que pasa tras un contrato. Y todo esto que estamos presentando ahorita, pues simple y sencillamente es de manera general. El empresario que se encargue de ejecutar la obra no puede hacerla ejecutar por otro, salvo que se haya pactado lo contrario o el dueño lo consienta. Esto significa, nosotros conocemos al subcontratista, que es aquel que es contratado por la contratista, ¿no? Y entonces, en ese sentido decimos, bueno, si hay permiso del contrato para subcontratar parte de la obra, no habrá ningún problema o bien que tengamos el consentimiento del dueño. Pero, en estricto sentido, conforme al código civil, pues, no cabría la subcontratación. ¿Ok? Bien, otro punto. Quienes por cuenta del empresario realicen a su vez parte de la obra a virtud del contrato que no sea laboral o que le ministren material por la obra, no tendrán acción contra el dueño de la obra, sino hasta por la cantidad que alcance el empresario. Es decir, que aquí los subcontratistas no tienen derecho, por ejemplo, a demandar directamente al dueño de la obra, salvo que se trate del ambiente laboral. Ahí por eso señala la excepción, que no sea laboral. No tendrán derecho a ir contra el dueño, sino hasta la cantidad que alcance el empresario. Es decir, ahí primero tendrán que demandar, en este caso, al contratista, y si no alcanza, tal vez podrán llegar con el dueño. Pero, no de manera directa puede tener una demanda el dueño. ¿Ok? Ahora, siguiente punto. El empresario es responsable del trabajo ejecutado por las personas que ocupen la obra y de las cuotas del Seguro Social y del Infonavit para los trabajadores. Entonces, desde aquí ya tiene el empresario, el contratista, la responsabilidad sobre la parte del trabajo. Y que conlleva también al pago de las cuotas del Seguro Social y del Infonavit. ¿Ok? Entonces, hasta aquí hemos hablado del contrato. Del contrato a precio alzado, conforme lo marca el Código Civil del Estado de Puebla. Hay puntos que podemos rescatar allá. Bueno, pues que el contrato a precio alzado es una cantidad fijada. Y que, por lo tanto, el empresario no tendría derecho a cobrar más allá de esa cantidad. ¿Ok? Ni por el aumento de materiales, ni por el aumento del valor de la mano de obra. Entonces, eso nos queda un poco en relación con el contrato de obra, pero de manera muy general. ¿Ok? Ahora pasemos a la regulación del acto de comercio. ¿Ok? Del Código de Comercio. El artículo 75 señala que la ley reputa como actos de comercio a las empresas de construcciones y trabajos públicos y privados. Entonces, aquí las empresas de construcción tienen naturaleza de carácter mercantil. ¿Ok? Entonces, puede ser una persona física que se dedica a brindar servicios de construcción y su naturaleza es de materia mercantil. Y, por otro lado, una constructora que se denomine S.A. de C.B., pues la propia naturaleza de la Constitución, pues le da el carácter de mercantil. Sin embargo, pues el Poder Judicial ha señalado algún punto respecto del contrato de obra a precio alzado. El contrato de obra a precio alzado es un acto de carácter civil, por su propia naturaleza, ya que el mismo se define irreglamente en el Código Civil, y a lo que deben atenderse es a la naturaleza de ese acto y no a la calidad de los sujetos contratantes, ni al fin que persiga la obra. Ok, pues si bien es cierto que en las operaciones efectuadas entre comerciantes tienen la presunción de ser actos mercantiles, no por ello debe cambiar la esencia jurídica de un acto que es esencialmente civil por disposición especial de la ley. Es decir, no deben tomarse en cuenta presunciones para adecuar un acto de la ley mercantil, si el mismo acto queda claro que es de naturaleza civil. Por eso la pregunta tenemos, acto de naturaleza mercantil, acto de naturaleza civil, ahí es donde surge la problemática. Bien, la calidad en los sujetos que realizan las obras es su calidad de comerciantes, pero el acto que están celebrando esos comerciantes es de naturaleza mercantil y, perdón, es de naturaleza civil, porque así lo establecen los códigos civiles, que el contrato de obra a precio alzado es de naturaleza civil y no establece si es para casa habitación o para negocios o para algún acto mercantil. Por eso, la cuestión que ha señalado el Poder Judicial es que se trata de un acto de naturaleza mercantil realizado por la calidad de comerciantes. Entonces, hay que tener en cuenta esta situación de por qué en situaciones de demandas de este tipo se tienen que seguir por la vía civil. Entonces, por un lado tenemos el contrato que celebran las partes y ese contrato es de naturaleza civil. Es decir, las partes que celebran el contrato pueden ser de naturaleza civil o pueden ser de naturaleza mercantil, como pueden ser comerciantes. Cuando, por ejemplo, una persona física se dedica a brindar servicios de construcción a una persona moral, ¿no? Entonces, ahí está el supuesto, la persona moral es una SADCB. Entonces, hay un comerciante con otro comerciante. Ambos tienen la calidad de comerciante. Sin embargo, el contrato que están celebrando es de naturaleza civil. Esto para que nos ayude a distinguir un poco la esfera jurídica en la cual se encuentran, pues, este tipo de operaciones en las cuales, pues, nosotros participamos desde el ambiente o desde la perspectiva fiscal con la cuestión de los ingresos y las deducciones, o bien desde la perspectiva de cálculo del IVA, que es lo que vamos a estar manejando en el curso del día de hoy, o bien desde la perspectiva contable en el registro de los contratos, de los cumplimientos, de toda esa cuestión financiera que se refleja en la industria de la construcción. Pero desde el punto de vista jurídico, pues, lo que estamos viendo es que hay un acto de naturaleza mercantil, más bien hay un acto de naturaleza civil celebrado por sujetos que tienen la calidad de comerciantes. Entonces, esos son puntos interesantes en esta materia, ¿ok? Ahora, una vez comprendido lo anterior, vamos a pasar a las formas, las formas en que se contrata la obra, las formas de contratación. Una forma de contratación es a precio alzado, en la cual decíamos, te vale 800, 1 millón, 10 millones, yo ya no tengo derecho a aumentar el valor, el presupuesto o el cobro, no tengo derecho a cobrar por aumento de materiales o por aumento en la mano de obra, es decir, presupuesté indebidamente y ahora tengo que repercutir ese presupuesto. No es así. ¿Por qué? Porque en cuestiones de contrato existe la voluntad de las partes. Esta voluntad de las partes conlleva a que si usted firma conmigo una cantidad cierta del costo de la obra o del costo de la construcción, entonces, pues, nos tenemos que ceñir a lo que estrictamente se pactó en ese contrato, a ese acuerdo de voluntades. Entonces, si la voluntad de ambos es que la obra costase 10 millones de pesos y es lo que yo presupuesté y usted me dijo que sí, pues, tenemos que hacer valer esa estipulación, esa cláusula del valor, ¿ok? Sin embargo, esta voluntad de las partes puede ser modificada. Si se sensibiliza el dueño de la obra con el empresario, con la contratista, se puede válidamente aumentar o resarcir en parte el costo de los materiales adicionales o la mano de obra adicional que se haya incorporado al valor del inmueble, al valor de la construcción. Entonces, si yo planteo con mi cliente, esta es una razón para que podamos, en su caso, ampliar, aumentar, adicionar un valor por el aumento del valor de los materiales y por el aumento en la mano de obra, pues, si llegamos al acuerdo de que se acepte, entonces, sí podríamos tener posibilidades de aumentar el valor.